Buenas, bienvenidos a este Tiempo Informativo. Hoy es jueves 27 de enero de 2011 y en este día les queremos informar que el próximo sábado el alcalde de San Roque se reunirá con los vecinos de Miraflores para explicarles personalmente cómo pueden solucionar el problema de los bloques 9 y 10 con los contadores de agua. Así lo informaba en el programa de la radio municipal Primera Hora. Al igual que comentaba que la única solución es que cada vecino tenga su contador de agua y así se haga responsable del consumo que realiza. El ayuntamiento tiene la voluntad de ayudar poniendo la parte de infraestructura y la empresa Argisa está dispuesta a perdonar la deuda con la condición de que a partir de ahora las cosas se hagan bien. Y también en este jueves les comentamos que el teniente de alcalde delegado de obras y servicios Ramón Ramírez ha mantenido una reunión con directivos de la Asociación de Donantes y Transplantados Trasdocar con los que ha dialogado sobre la programación de este colectivo para el año 2011 y ha brindado la colaboración del ayuntamiento para que lleven a cabo las actividades previstas. Uno de los primeros temas planteados ha sido la celebración del Día del Donante que tendrá lugar el 4 de marzo en el Parque de la Vida donde como otros años se plantará un árbol. Y también como cada año la Delegación de Asuntos Sociales a través del Centro de Información a la Mujer pone en marcha los concursos de relatos cortos y de poesía así como del cartel anunciador con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. En el caso de los relatos y poemas el plazo de presentación de trabajo finaliza el próximo 23 de febrero y está abierto a todos los mayores de edad residentes en la provincia de Cádiz mientras que los carteles concursantes pueden entregarse hasta el día 18 de dicho mes por alumnos de ESO y de los últimos cursos de primaria del municipio. Los trabajos deben presentarse en el edificio de Asuntos Sociales en las oficinas del CIM. Y también tiene cabida la información sobre la Policía Local de San Roque que realizó durante 2010 un total de 663 actuaciones en el ámbito del control urbanístico en el municipio y se atendieron más de 250 peticiones de ciudadanos relacionadas con esta área. Para la Delegación de Seguridad Ciudadana que coordina el Teniente de Alcalde José Luis Navarro-San Palo este balance positivo supone la consecución de los objetivos previstos en el nuevo proyecto de disciplina urbanística de la Policía Local enmarcado dentro de la labor de Policía Administrativa. Y ya con vistas a este fin de semana les informamos que el próximo viernes 28 de enero se realizará en el Teatro Juan Luis Galeardo un homenaje a Francisco Jiménez a través de la puesta en escena de la obra Casa Lola a través del taller de teatro de la Universidad Popular. La entrada será por invitación que podrá ser recogida en la sede de la Universidad Popular en el edificio que anteriormente albergaba al Ayuntamiento en la Plaza de Armas. Y será el sábado 29 de enero cuando se inaugurará el pabellón de deportes cubierto de la Bahía con la presencia del alcalde de San Roque Fernando Palma y el consejero de deportes de la Junta de Andalucía Luciano Alonso. Y es que aunque el pabellón lleva unos meses en funcionamiento, el acto de inauguración oficial se ha previsto para las 12-30 horas en las propias instalaciones y se han programado otra serie de actos. Así, desde las 10-30 horas tendrán lugar varias actividades físico-deportivas para adultos, mientras que tras la inauguración oficial, a las 13 horas, se llevarán a cabo exhibiciones deportivas de las escuelas deportivas de base de gimnasia rítmica, taekwondo y baloncesto. Estas son las noticias que les tenemos para este inicio de este jueves, pero la información pueden seguir encontrándolas en nuestra página en internet. Ya saben que son dos, www.sanroque.es y www.multimediasanroque.com. También pueden opinar de esto y de algo más en nuestro portal en Facebook. Nos buscan como Multimedia San Roque.